Nada más abrí la boca que yo estaba por casarme Y la gente que es curiosa terminó por preguntar Saber quién es la novia y a queriendo desanimarme Dicen que eres algo ciega pero no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa no para tirar al blanco Cuando no me veas me tientas pa' que sepas por dónde ando A mí los chismes me vienen flojos y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho y esta es mi vida y nunca nadie me podrá dejar de ti También dicen que eres fea, eso a mí no me interesa Porque nunca te he querido pa' concurso de belleza Aunque fuera esta cariza, para mí eres mi princesa Por ahí dicen que eres plata, eso ya me lo sabía Acabo que no te quiero pa' poner carnicería Si quisiera una gordita se te me la conseguía Me dijeron que estás fiesta y que no te voy a mirar Que tengo mucho dinero y te pago a mi quedar Para que relámpagnes y te vean la oscuridad A mí los chismes me vienen flojos y no me importa lo que digan por ahí Te quiero mucho y esta es mi vida y nunca nadie me podrá alejar de ti Música Música